Vecinos de la colonia San Antonio Isluch 3, al sur de la ciudad, pidieron a las autoridades dar mantenimiento a las luminarias, ya que algunas fallan y las calles permanecen a oscuras, lo que se convierte en un peligro para los ciudadanos. Manifestaron en un sondeo realizado por Noti13. Otra petición es la presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en la Primaria Agustín de Iturbide, que se ubica en la calle 88 entre 179 y 181, ya que los vehículos no respetan el paso peatonal y los pequeños corren el riesgo de ser atropellados. Seguridad para los alumnos en la escuela, a la hora de salida que prohíban que entre el camión, que prohíban que pasen vehículos acá, porque hace ocho días atropellaron a un niño acá, en frente de la escuela. Siempre le pedimos apoyo, el maestro no puede salir a prohibir los vehículos, nosotros como padres lo hacemos, pero los papás no cumplen, tiene que haber una autoridad para que se pueda cumplir. Informo para Noti13, Beatriz Medina.